¡Go! ¡Go! ¡A eso! ¡Y que viva Samana esta noche! ¡Go! ¡Sí señor! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Arriba! Mira, qué día lo vamos a hacer Con lo que hicimos ayer Aún no lo voy a creer Pero los tragos tal vez Juro que no lo planeé Te he llevado a la cama Me he obligado a las calles Y por ver si no pude ver tu piel Amigo, yo tampoco lo pensé Y la duda contendré ¿Por qué me hiciste escalar? Me pude corresponder Sintiendo tanto placer Sabes que no diré mal Y aunque tú no lo hagas Soy un pacto que debemos hacer Como dos amigos que guardaron juntos Sin ningún contrato Sin tener los destinos Vamos a brindarnos Sin ningún contrato Sin explicaciones Sin sin condiciones Sin pedir contactos Porque creyentes Solo por puro placer Así como los gatos ¡Sí señor! ¡Arriba a todos! Cuando repetimos De la libia Cuando quieres Aquí en Samaná ¿Dónde está la gente De Samaná esta noche? ¡Amaúl de Samaná! ¡Todo! ¡Oiga pues! ¡Puena! ¡Ahí! ¡Uh! Todos amigos que guardaron juntos Te recupero contando Si electrical están listos Vamos a brindarnos Este amor anato Porque tu piel y mi piel se entendieron muy bien Como todos los amigos vamos a entregarlos sin ningún contrato Sin explicaciones y sin condiciones, sin pedirnos datos Porque te quiero entender, solo por puro crecer Así, así como los gatos